Los pronósticos que hacen nuestros adversarios o sus voceros no es un asunto de ustedes, es una política con una línea editorial de los de arriba, porque están molestos. Por lo general, los medios de información en México están en manos de empresarios, son muy pocos los medios de información de periodistas. Los dueños son empresarios, incluso, ya lo he dicho en otras ocasiones, ni siquiera la empresa de comunicación es la más importante en el conjunto de sus corporaciones económicas. Entonces, la empresa de radio, la empresa de televisión la sostienen para mantener influencias y sacar contratos y beneficios del gobierno. Entonces, aun cuando eso no es lo más importante, de todas maneras están molestos porque nos hemos ahorrado 40 mil millones de pesos que ya no se entregan de publicidad a los medios de información. Entonces, en tus estaciones de radio, una o dos cadenas, en todas están en contra de nosotros. O sea, me dejo de llamar a Andrés Manuel, si no es cierto lo que te estoy planteando.